hola qué tal espero que estéis todos y todas bien ya sabéis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo vídeo de avance y diréis avances ya tan pronto si marina los hace una vez al mes más o menos y los avances pasados fueron como hacia entre el 8 y el 10 de octubre por ahí pues sí vídeo de avances porque pues mirar porque he ido tocando la verdad que varios proyectos y digo y como tenía para hacer vídeos digo no me lo pienso y les hago el vídeo porque yo no sé a vosotras pero a mí es uno de los vídeos que más me gustan los de avance los de avance me re que te encantan me encantan me encantan ver vídeos de avances como van esas labores avanzando aquí hoy tenemos son avances menos es uno si uno que es un nuevo comienzo que tenéis el vídeo en el canal del nuevo comienzo y bueno muy otoñal y he cosido un poquito a ver os voy a decir no son mega avances de de dos mil cruces pero sí que es verdad que bueno pues que se va notando y me apetecía un montón enseñároslo y bueno pues estar aquí un ratito con vosotras y que bueno y que lo disfrutéis tanto como como los disfruto yo y bueno pues vamos a empezar el primer avance que os voy a enseñar como ya tenemos aquí ya 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 halloween pues el primer avance que os voy a enseñar va a ser avance de de halloween mirar lo tengo en esta en esta en esta bolsita muy 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 de halloween esta fue es una de las primeras bolsitas que yo hice y la tenía bueno pues la tenía libre y digo bueno es que le va súper bien al proyecto que quería que quería poner aquí dentro y vamos a ver de qué proyecto estoy hablando estoy hablando esperaros que encuentro aquí está la fotito es un gráfico de 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 lily violet y bueno pues es un gráfico súper súper de halloween pero es que es tan cuqui estos diseños tan es que hace unos diseños súper a mí me encantan monísimo y es que este es una monería estos niños bueno pues que van a pedir truco 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 y es que es tan mono es uno de los diseños más grandes que tiene que tiene esta diseñadora bueno deciros que si os gustan estos tipos de diseños estos gráficos lo podéis encontrar en punto de cruciarte y bueno podéis encontrarlo en la web tanto el gráfico como como todo lo que os voy a enseñar de este proyecto la tela el bastidor en fin y lo que estaba contando que lo digo cada vez que lo enseño va a esto este gráfico pequeñito este nada enseguida me lo hago sí sí es uno de los gráficos ya os digo más grande a ver si bien aquí cuántas cruces tiene no viene bueno lo que os estaba contando y la verdad es que se borda muy bien porque hay por lo menos este tiene bloques de color pero telita en telita 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 los hay también de otras temáticas lo hay de pascua de navidad de bueno pues lo hay también de hay una mercedina monísima bueno de muchas temáticas la verdad es que me gustan me gustan mucho el diseño es que tiene unos diseños tan bonitos y bueno yo estoy centrada en esta parte de aquí tenía hecho ahí voy a por un boli un momentito ya estoy aquí con mi boli la última vez que lo enseñé tenía hecho lo que es la la luna con el gatito esta calabaza completamente toda terminada con hay un poquito de punto lineal y creo recordar que tenía el ratoncín y parte del gorrito de esta niña y ahora vais a ver todo lo que ha avanzado de otras maneras de lo que tengo fotos os voy colocando fotos de fotos del ese anterior para que lo vayáis viendo aquí tengo los hilos la tijera el organizador y el gráfico y ahora mi avance que han sido muchas cruces ya os lo digo mirad mirad cuál ha sido mi avance he tenido que mover el bastidor porque si no no podía continuar haciendo la niña veis mirad ahí está el gatín y pues nada he avanzado acabé todo el sombrero de la niña y bueno pues empecé a hacer toda la niña como os digo veis como engaña hay muchas puntadas ahí me queda todos estos huequitos así en blanco menos esas dos crucecitas que veis ahí tengo que eso va son puntitos en blanco y luego la niña aquí lleva como una mirar como una vela veis que lleva hay una vela y me quedaría la vela que lleva en la mano a ver mi objetivo es de aquí a halloween que nada que queda a ver hoy es sábado pues para la noche de halloween queda mañana y pasado por la tarde entonces mi objetivo era hasta pasado mañana por la tarde acabar por completo esta niña es decir hacerle los puntitos blancos y la vela que lleva que lleva en la mano que eso no tardo nada en hacerlo y luego para llevar un orden es que me apetecía ver un montón como quedan como quedaban los niños en este diseño y bueno pues como ya hemos movido el bastidor y para ir en orden me voy a centrar en la parte de la valla donde está colocada mirad esa calabaza tan graciosa que tiene ahí como esa cara de susto deciros que esto es una lugana 32 marmoleada en color en color en color gris la verdad que que es muy bonita me gustan muchos de la casa es vaigar y es que me gusta la verdad que estoy como yo digo muy luganera últimamente pero es que desde que la he probado y mi forma de coser es exactamente la misma que con la ida pero es que las cruces quedan tan bonitas quedan preciosas me encantan quedan súper bien colocadas es que me gustan muchísimo y bueno pues yo creo que que este proyectito ha tenido un súper avance para los ocupada que yo estoy que la verdad que me faltan horas en el día creo que le he hecho un buen avance prácticamente pues bueno pues que es la niña la niña al completo y ya os digo que va a ser un proyecto grande yo creo que esto este trozo de tela es un trozo de tela de 70 x 50 y creo que por lo menos lo que es la parte de la parte más larga la de 70 centímetros va a ir la voy a utilizar entera la voy a utilizar entera porque si aquí tengo la niña pues fijaros todo lo que queda yo creo que sí que me llegará vamos yo eché mis cálculos y me llegaba con este trocito bueno pues voy a recoger este y vamos a ir a por el siguiente voy a ir recogiendo mientras que os lo voy enseñando porque si no de verdad no sabéis la que se monta luego para recoger todo es una locura hay que ir buscando este lo tenía en esta bolsa este lo tenía en otra y por eso bueno pues prefiero ir recogiendo recogiendo con con vosotras otro avance que os enseño que lo estoy haciendo con mi amiga carmen de bordadora compulsiva y con una suscriptora como se lo estamos haciendo las tres decidimos mirar mientras que hablo voy enseñando la la bolsita que la bolsita que tengo bueno pues como estaba contando pues decidimos hacer mil cruces al mes de este proyecto este proyecto este proyecto bueno pues si la bolsita es de nueva york pues dentro hay un proyecto de nueva york y os enseño de el proyecto que estoy hablando que este sí que lo vais viendo desde que lo desde que lo empezamos cada vez que subo avances que ya os digo una vez al mes pues lo lo lleváis viendo ya sabéis que yo empiezo por la parte superior izquierda y bueno pues tenía un montón hecho tenía está más o menos por aquí y empecé parte de este edificio porque el folio se corta por aquí y bueno pues quería completar lo que es el lo que es el folio y bueno pues me he centrado en acabar parte de de este edificio que tenía por aquí por acabar y hacer la línea de abajo deciros que aquí el avance de esta vez es un avance de más de mil cruces porque yo en septiembre como estuve malas pues no pude no pude bordar todas las cruces que correspondían al mes y lo que he hecho es que ahora en octubre he hecho las mil cruces de octubre más las que me quedaban de atraso de septiembre que eran como unas quinientas cruces por lo tanto de este sí que hay bastante bastante avance a ver que voy a mover el imán que lo tengo por aquí la verdad es que es un proyecto que me super encanta madre mía las veces que voy a repetir esa palabra pero es que es verdad se borda muy 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 bien la verdad que bueno tiene es que tiene mucho bloque de color aunque aquí veis mucho colorido pero es que no es confeti y es que se borda fenomenal entonces como os decía he acabado de rellenar por aquí que me quedaba creo que me quedaba bastante que es la parte beige es toda esta parte de este edificio y ya me he metido por aquí por la parte esa más rosada mirar veis y bueno aquí hay unas crucecitas en tonos en tonos amarillos que supongo que será pues a ver a ver esta zona de por aquí porque estaba bordando ese trocito y me sobraba un poquito de hilo digo bueno pues voy a buscar en donde puede haber para bordar con ese mismo color por no meterlo a través en él en el organizador que me estos organizadores la verdad que no me gustan mucho son un poco rollo y pues busqué en el folio que está justo al lado y venía ahí un poquito de para hacer de ese color y y bueno pues lo hice y como estaba comentando antes pues luego lo que he hecho es que me he bajado hacia esta línea de aquí y bueno pues para noviembre mi idea es acabar estas cruces que están aquí el folio llega hasta aquí el folio que estoy bordando entonces mi idea es acabar estas y ya continuar por aquí abajo y aquí esta línea también se acaba el folio decir el folio va así por aquí y por aquí entonces ya acabaría el primer folio y tendría que mover el bastidor entonces es que tengo muchas ganas de ver toda esta zona de aquí abajo entonces creo que voy a continuar con el folio que corresponde por por aquí abajo así es que mover el bastidor pues eso hacia abajo pero bueno no lo tengo que mover hasta pues eso hasta las hasta el siguiente avance así es que bueno en el siguiente avance seguiréis seguiré y seguiréis viendo toda la panorámica que que llevo hecha y además de acabar el folio evidentemente aquí hay punto lineal en estas letras de aquí y punto lineal aquí en este semáforo lleva muy poquito pero lleva entonces para finiquitarlo del todo 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 también mi idea es pues hacerle el punto lineal que vaya en este folio pero es que queda queda tan bonito tiene tantos colores y lo mejor de todo lo que os estaba comentando que se borda súper bien porque eso aunque veáis hay mucho colorín pero son muchos bloquecitos de color unos más grandes otros más pequeños y hasta el momento ya os digo hasta el momento pues eso no es que es muy muy bien no sé si cuando me meta así en esta zona habrá más movimiento de color que no creo supongo que será como esta zonita de aquí que en la que en la que estoy ahora mismo pero a ver os lo pongo así en cámara para que para que lo veáis bien a mí es que me encanta no me digáis qué bonito sí muy 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 bonito y bueno pues este es otro avance que también este es un buen 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 avance que le he dado y vamos a por el siguiente como estamos en en otoño pues dije a ver qué es lo que tengo por ahí de otoño y la verdad que como estamos en otoño y halloween pues borde en este proyectito que tengo en esta bolsita que es que esta tela me encanta porque yo no sé por qué no me digáis por no me digáis no me preguntáis por explicación pero yo proyecto que veo así con furgonetas que me encantan y ya con estas calabazas tan monas me encanta me encanta esta tela y bueno os voy a enseñar el proyectito que tengo aquí es un mirad es este es de la diseñadora anna petunova yo este se lo compré directamente a ella pero creo que si no queréis o podéis comprarlo directamente a ella creo que este diseño está a la venta en my bobby no me hagáis mucho caso pero creo que sí y bueno pues es que este diseño la verdad es que tiene la una de las bueno una no dos temáticas de las que me gustan muchísimo que es el otoño mirar aquí las las hojitas cayendo estas calabazas con la mantita porque se supone que ya vende frío bueno a ver nosotros nosotros aquí tenemos calorcito como decimos tenemos veroño me parece que hoy creo que se acaba pero que ya mañana como que bajan un poco las temperaturas pero no veáis en qué calor ayer estuve yo dando una una vuelta por el centro porque tenía que ir a comprar unas cosas y tal mirar estaba en las calles hasta arriba de gente que apetecía un montón salir a la calle dar un paseo y yo iba con una blusa de manga corta y calor bueno increíble a las alturas que estamos del año pero bueno y bueno pues este gorro de bruja y este cuervo bueno pues esta zona hay una alusión al a la época de halloween que está en otoño pues impresionante y este proyecto mirar este proyecto os voy a enseñar los colores que trae no tiene mucho exceso de color pero es que a mí yo no sé a vosotras pero a mí me encanta ver así todos los colores que trae este diseño o cualquier otro me encanta ver así todos estos colores me encantan bueno si no he dicho todas las bolsitas de proyectos carpetas como esta otro tipo de carpetas busca tejeras que podáis ver en tanto en este vídeo como en otros vídeos me podéis escribir un privado a mi email o por instagram que lo tenéis todo en la cajita de información y me preguntáis y ya yo os informo y bueno pues nada esta carpetita ya sabéis tierra y común con un imán invisible y lo hice pues igual que la bolsa y es que me encanta hacer así y ver todos los colores que que trae bueno vamos a lo que vamos al avance mira bueno también le puse un imán de también hay un poco entre halloween y otoño que si queréis imanes pues lo mismo también me podéis me podéis escribir y aquí está mi avance mi avance ha sido rellene todo esto que está a medio punto lo voy a acercar para que para que lo podáis ver bien todo eso que está a medio punto por aquí también todo este fondo de la silla que está a medio punto todo el cuervo que bueno pues que no que no dice así mucho porque le falta el punto lineal al igual que el sombrero pero hasta que no haga bien todo este fondo y por aquí borde todo esto del sombrero no no quiero hacer el punto lineal pero vamos que por aquí que todavía tengo que bordar un poquito no me queda nada que yo creo que para la próxima vez que lo coja bordar esta zona para poder hacer todo el punto lineal del sombrero y bueno pues tengo que bordar todo este fondo y cuando tenga todo este fondo bordado por aquí por aquí claro todo lo que está alrededor del cuervo pues entonces ya haré el punto lineal deciros que esta es una lugana de un count 28 un color así entre grisáceo y verde la verdad es que este color me gusta mucho y nada pues eso que como decía que mirar qué bonitas quedan quedan esas cruces y bueno pues cuando estaba bordando el cuervo digo que raro queda que extraño y bueno lo sigo viendo extraño pero es que le falta todo el punto lineal que el punto lineal pues bueno le da esa esa magia al bordado y bueno pues este proyecto también me gusta mucho no es un proyecto grande pero como tengo empezado tanto pues nada pues voy cogiendo uno bordo unas crucecitas unas poquitas en uno en uno luego cojo otro bordo otras poquitas y nuevos comienzos que se avecinan sí 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 nuevos comienzos que se avecinan y eso es lo que os tenía que contar de este proyectito lo voy a poner veis coge todo coge el bastidor el enurge 3 la carpetita y bueno yo también hago esto a juego que aquí es donde a ver que aquí es donde está pues el organizador las tijeras si tengo necesito lápiz para para tachar bueno pues en fin todo eso vamos a por otro avance otro avance que bueno pues que también lo estoy haciendo en compañía también avance otoñal lo tengo en esta bolsa que también me encanta más ya sabéis que estas hojitas así de otoño con estos colores para mí tienen un significado especial y bueno pues este lo estoy haciendo en compañía porque lo estoy haciendo con almudena zapata del canal pasión por el punto de cruz con mi amiga carmen de bordadora compulsiva y yo lo estamos haciendo las tres y en este hemos quedado que hacíamos 500 cruces al mes y os digo que de qué proyecto se trata a ver que estoy buscando aquí está la foto es otro de ana petunová ana petunová si podéis si os habéis dado cuenta pues es está entre una de las diseñadoras que más me gustan y bueno pues esta casita de otoño me super encanta más me recuerda a nosotros por estas fechas siempre vamos a la parte de derbar porque allí hay unos bosques con unos castaños espectaculares espectaculares y bueno la verdad que si es este fin de ese es en esta semana incluido este fin de semana lo llaman el otoño mágico porque hay entre esos castaños esos bosques de castaño entran unos rayitos de luz con unos dorados y una luminosidad es mágico es que es precioso si tenéis la oportunidad de ir alguna vez de verdad yo os lo recomiendo y yo os digo nosotros vamos todos los años y queríamos ir mañana domingo pero mañana domingo dan muchísima agua así es que así es que nada no vamos a poder ir supongo que bueno pues lo dejaremos para para un fin de semana que bueno pues que no hay un que no llueva lo que pasa es que claro la época así de las castañas tiene un tiempo limitado y si no vamos pues eso al fin de semana que viene o al siguiente yo creo que ya porque vamos y cogemos castañas que nos encantan y este bosque otoñal me recuerda muy mucho a esos bosques a esos bosques que están enervas esos bosques de castaños que hay enervas además tienen todo así como estos caminos así empedrados todos así pues están todos llenos de del erizo donde está la castaña y la verdad es que es precioso y me recuerda mucho a eso por eso aparte de por lo bonito que es el diseño para mí tiene un un valor especial porque me recuerda pues a eso a todos los años que vamos pues siempre vamos en familia ha habido años que se han sumado amigos nuestros y la verdad es que tengo recuerdos muy muy bonitos y bueno pues este proyecto lo tengo aquí que aquí están los organizadores con la tijera y este tiene su carpetita que vaya a ver mirar qué colorido este tiene mucho más color que antes estas tres madejas me quedan aún por por embobinar pero mirad qué colorido tan bonito mirar aquí están los huequitos de las tres madejas para para colocarlo y es que bueno aquí y hay mezcla de los cxc y de mc cuando lo veáis en el bordado no se nota para nada y bueno está igual que el anterior cierra ahí con su imán invisible y aquí este si lo llevaba al día y aquí bueno pues veréis las 500 cruces que me he centrado bueno me centrado no me centrado prácticamente rellené así por aquí he hecho toda esta zona de por aquí he rellenado también huequecitos que había por aquí y bueno pues he ido bordando yo creo que por aquí creo recordar lo estoy haciendo en una ida de mc de caun 16 y esta ida la verdad que ya la tenía yo hace tiempo y la compré en pontejos también quedan muy bonitas las cruces mirar pero quedan diferentes que en la luna no sé por qué pero también quedan muy 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 bonitas y bueno pues que tiene un colorido espectacular tengo que hacer algo de punto lineal que hay por aquí que ya ese punto lineal que hay por aquí definiría completamente las ramas de ese árbol mirar voy a poner aquí así y esta rama de por aquí es esta de por aquí y luego toda esta zona así de por aquí es veis esa zona de por aquí por lo tanto bueno pues llevo así este trocito hecho eso sí aquí sí hay movimiento de aquí hay movimiento de colores aquí hay su su movimiento de color pero yo lo estoy haciendo con el saga y bueno pues al hacerlo con aplicación pues la verdad que eso ayuda muy mucho al bordado al bordado sí que es verdad que bueno pues que me gusta tener como bordados de los dos tipos bordados de aplicación y bordados con papel yo cuando me siento a bordar digo bueno que voy a que me apetece hoy tablet o papel y en función de eso ya elijo el hijo el proyecto que me que más me apetece bordar y bueno pues aquí tenéis otro imán citó este de caperucita roja que bueno pues a mí los cuentos clásicos me encantan y también tienen un significado especial porque yo le pues mis hijos pequeños les encantaba que les contara que les contara cuentos y este de caperucita eran ellos bien chiquititos nada eran bebés y les encantaba que les contara el cuento de caperucita y nada creo que bueno pues que el imán es que parece la casita de la abuelita de caperucita no me digáis que no lo tomárquita vácies eso espero eso me 大isad y este es otro vamos a guardar ahí debido cómo me ahora las carpetita Y ahora el bordado Vale Otro Pues otro que os quiero enseñar Está en esta bolsa No me digáis que no es una monada de los Bridgerton Aquí hay un proyecto que estoy haciendo con mi amiga Carmen Y bueno, pues este proyecto la verdad es que me encanta De la manera en la que empezamos los proyectos Ella y yo me gustan muy, muy, muy mucho Porque bueno, no nos ponemos cruces Pero en los que últimamente hemos empezado Lo que hacemos es que empezamos juntas Lo llevamos juntas Pero cada una lo borda cuando quiere Como puede, las cruces que quiere Y bueno, pues si lo tocas una vez al mes bien Si no lo tocas ninguna vez en uno o dos meses también O si lo bordas mucho, pues fenomenal O sea que cada una lo lleva a su ritmo Entonces por eso es que me encanta empezar proyectos con ella Y aquí, en esta bolsita Está el proyecto de la torre del reloj Que es este proyecto Esto está diseñado por María Brozko Bueno, yo no sé cómo se pronuncia Y este proyecto pues por lo menos llevará ya dos años Ya que lo sacó Y es que siempre, siempre me ha encantado Y Carmen un día me dice Marina dice Mira lo que he visto y tal Digo, ah, madre mía Ese hace tiempo que lo llevo viendo Digo, y es que me encanta Y me dice ¿Te apetece que lo empecemos? Ya está Cuando me dice eso La excusa perfecta Digo, hombre, por supuestísimo Entonces, bueno Pues nada Hice bolsa, carpeta Bueno, en fin Todo eso Preparé hilo Busqué tela Porque a ver En preparar un proyecto La verdad es que Es que lleva su tiempo Y a ver Que se tarda Porque a mí me gusta tenerlo Todo muy, muy organizado Los hilos Si lleva Hilos que yo tenga Que sea como Como esto Que es gráfico Y tengo que buscar hilos Y embobinar Y buscar una tela Que le vaya bien A ver en qué caos La voy a hacer Tener una bolsa Y una carpetita Prevista Para el proyecto Yo empezar un proyecto Venga Que lo empiezo Corre que te corre Venga De cualquier manera Lo meto en cualquier sitio Lo pongo de Yo no Porque a mí Es que a mí Me agobia eso Porque me da la sensación De que No sé De que se me va a estropear De que no lo tengo organizado A ver Quizás sea Una Una manía mía Que Que sí Que puede ser probable Pero es que yo Mis cosas De A ver La vida en general Pero Lo que es Sobre todo Mi hobby Yo lo tengo que tener Organizado Bien colocado Bien Puesto No sé Si Si entendéis Lo que Lo que quiero decir Y si no Lo tengo así No empiezo Nada Hasta que Hasta que lo tengo así ¿Por qué no? Porque 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 me pone nerviosa Entonces Yo para Hacer algo así A la corre que te corre Y no hacerlo a gusto Prefiero no hacerlo Entonces Lo vais a ir viendo Proyecto que Que quiero empezar Vais a ir viendo Que bueno Pues que Que está organizado Pues más o menos De la manera Que Que estáis viendo Y Deciros Que con este Tuve un pequeño Percance Vamos a ver Yo ya tenía Unas crucecitas Bordadas Que por ahí Os estará saliendo La foto Ahora o En un momentín Y Bueno Pues yo Lo he empezado Siempre Yo empiezo También Por ahí Siempre No Es que no Porque ahí Por donde Yo más a gusto Me encuentro Por la parte Superior izquierda Y Bueno Pues tenía Unas crucecitas Bordadas Y un día Digo bueno Pues voy a Voy a seguir Haciendo Ahora me pongo Y veo Que me he confundido Digo no Lo puedo creer Y encima me confundí Al principio Principio Digo no Me lo puedo creer Menos mal Que llevaba Súper Súper Poco Y bueno Pues tuve que Deshacer Todo lo que llevaba Y Volver A hacer Lo que llevaba Más el avance Que le he dado Así es que bueno Pues casi que El avance Es todo Todo lo que Todo lo que vaya a ver Mirad Lo tengo Bueno Aquí está La bolsita Organizadora La carpetita Porque al ser A ser Gráfico Pues bueno Los hilos Hay que tenerlos Yo Los tengo que tener Enbobinados Y Mirad Lo que tengo Aquí ¿Por qué lo tengo así? Bueno Pues muy fácil Lo tengo así Porque Tengo que ponerle Todavía la numeración Al organizador Y Entonces Lo que hago Es que Esta es Si queréis Podéis coger otra idea La verdad Que me funciona Esto así Me funciona Bastante Bastante Bien Y Como yo El número Lo coloco aquí Donde En la parte De aquí Del agujerito Y en la parte Que queda Hacia arriba Pues Ahí ¿Veis? Engancho La La hebra Y luego Lo único Que tengo que hacer Es tirar de ahí Y sacar La hebra Y si lo vamos Haciendo así ¿Veis? Si lo vais Haciendo así No se enredan Porque no se enredan Los unos con los otros ¿Veis? Y luego Simplemente Cuando Quedáis Que hayáis Acabado De bordar Lo único Que tenéis Que hacer Es Hacéis así Cerráis Y queda Todo En su sitio Guardado Y bien colocado Que volvemos A bordar Simplemente Tiramos de aquí Y ya tenemos Todos nuestros Hilos Y nada Por lo menos A mí Ni se me enredan Ni nada De nada Yo lo quedo Aquí así Y queda todo Súper resguardado Para que no se enganche Ninguno con nada Y bueno Se me ocurrió Esa idea Y la verdad Es que me funciona Bastante bien Así que No sé yo Si pondré La numeración En En El organizador O quizás Este Lo continúe así Pues bueno Pues por tener También Algo Diferente Y Mirar 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 Yo tenía Nada Unas crucecitas Estas claritas 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 Que veis ahí Y bueno Pues he bordado Todas estas Que están más oscuras Esto así Que veis así En tonos Negros y grises Corresponden Mirar A Este Corresponde A esta ventana Y Este Corresponde A esta ventanita Por lo tanto Tengo bordado Casi que Esta esquina Completa Y luego Esta zona Más rojiza Pues corresponde Ya a este Tejado A esta zona Así Que va por ahí ¿No veis? Que va haciendo Ya así Y bueno Pues llevo Un 10% De la labor Este lo estoy Haciendo También con Aplicación Pero en esta ocasión Lo que La estoy haciendo Con el Patter Keeper Y bueno El Patter Keeper Ya sabéis Que no lee El punto lineal Así es que Bueno Pues me he impreso Todo el gráfico De todas maneras Yo en todos Me imprimo El gráfico Todo entero Me lo imprimo En blanco y negro Con el punto lineal A color Porque A ver La tecnología No deja de ser tecnología Y en cualquier momento La tablet O el móvil Donde lo estemos haciendo O el ordenador Se puede ir al traste Y luego ¿Qué hacemos con el Con el diseño? Así es que Yo siempre Por si acaso Y curándome En salud Como dice El refrán Yo siempre Me hago impreso Mi Mi gráfico Y bueno Esto lo estoy haciendo Con hilo CXC Y en esta ocasión Es Una Etamina Que corresponde A un K25 Que Ya os he dicho Muchas veces Esta Bueno Pues la compré En Portugal Esta Y una blanca Y Me encanta Me gusta mucho Como quedan Las cruces También En este tipo De tela La etamina Y la lugana Como yo digo Son Bueno Pues eso Son primas Hermanas Y bueno En esta ocasión Este no Este no es mío Que tiene Este imán Tan mono Que me encanta Este lo compré No me acuerdo En dónde Pero es buenísimo Es muy bonito Este también Me gusta mucho La verdad Es que Todos los que Evidentemente Todos los Bueno Pues eso Todos los Proyectos Que llevo en marcha Todos Me gustan muchísimo Si no Pues Pues no lo bordaría No Vamos a por otro Otro diseño Que Os quiero Enseñar Es un nuevo Comienzo Que tenéis El vídeo En el canal No sé Si es el justo La anterior a este O dos anteriores Una cosita así Así es que Lo podéis buscar En el canal Y bueno Pues le hice Le hice Hay aquí unos hilitos Le hice Esta Bolsita Otoñal Y Aquí En esta ocasión No le he hecho Carpetita de huesito Porque Mirad Os voy a enseñar Cuál es A ver Y dónde está Ah Está aquí Es un kit De De Aliexpress De La casa Ross Tri Nunca había Abordado Ningún kit De 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 Esta marca De Aliexpress No sabía Que tal Sobre todo Funcionaban los hilos Porque a mí La tela Sinceramente Me da un poco Igual Porque ya sabéis Que yo soy Mucho De Cambiar telas Evidentemente En este Le cambié La tela Traía Yo lo compré En Una Ida 18 28 Y yo Lo he Cambiado A Una Lugana 28 Espero que me den Los hilos Pero si no me dan los hilos Tampoco me preocupa mucho Porque al ser Cuadraditos Veis Que son cuadraditos Pues bueno Si veo que aquí En este cuadradito Veo Que me he quedado sin hilos Y no me da para hacer el resto Pues busco la Numeración Que Que corresponda Y le pongo yo Y los que tengo Que tengo aquí en casa Con esa numeración Y ya está Por eso no La verdad es que no No me preocupa Y bueno A ver Yo proyectos que salgan Proyectos de otoño que salgan Calabazas Paraguas Y botas Bueno Ya no me lo pienso Me gustan todos Me gustan todos Y bueno Pues este Lo estoy bordando También con Con Carmen Lo hemos empezado También Las dos al compás Con lo mismo Que Que la Torre del reloj Lo empezamos juntas Cada una borda Lo que puede Cuando puede O cuando le apetece Y Y ya está Sin ninguna prisa Sin ninguna presión Porque Evidentemente Esto no deja de ser Un hobby Y Pues Hay que Hay que disfrutarlo Todo lo que se pueda Y más Y Bueno Pues yo empecé Por este cuadradito De aquí Que son Unas calabazas Un girasol Así como unas hojitas La verdad es que Os voy a decir Que esta foto Es malísima Ya Os lo digo Os voy a enseñar Los colores Para que Ah Mirad Mirad Que busca tijeras De un paragüita ¿Veis? Bueno Entonces Os cuento Estos son Los colores Que trae Mirad Este diseño Y en función De estos colores Y viendo Que es un diseño Otoñal Pues Lo que hice Fue Pues Elegir Una tela Que Le quedaran Bien a estos colores Y que No Pues eso Que no Se Como se dice Esa palabra Bueno Ahora no me acuerdo Que le fueran bien A esos colores Y que Que se vieran Estos colores Y La verdad Que no Llevo Mucho Pero bueno Mira Esto También es Una Este es Una Lugana 28 De la marca Sveigar Me gustan Muchísimo Los hilos De esta Marca De Aliexpress Me gustan Mucho Mirar Que Bonitos Quedan Bordados Me gustan Muy mucho Este proyecto Trae Combina No Trae Si Bueno No me acuerdo Si trae combinadas Yo sé que trae Cuartos de cruz Que ahí podéis ver El cuarto de cruz Cruces Completas Medias cruces Y bueno Pues esta es Una calabaza Grande Por aquí Estará el girasol Una calabacita Pequeña Y por aquí No sé lo que aparecerá No me acuerdo Y bueno Pues voy Lo que voy haciendo Es que voy Veis Voy cuadriculando A medida que voy bordando Y así No tengo tanto Que Que contar Y lo voy haciendo A medida que voy bordando No me digáis Que no queda bonito A mí me gusta muchísimo Bueno Pues este es otro Que lo voy a guardar A ver Esto va aquí Con la tijera El boli para ir tachando La foto Aquí Para próximos avances Y Aquí el Bastidor Vale Y mi último avance Que este sí que ha sido Súper poquito 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 Lo tengo en En esta bolsa Esta sí que no tiene Nada Que ver Con El diseño Que Que hay dentro Pero bueno Me gustaba Y dije Pues como me gusta Pongo esta bolsa En esta ocasión Hace muchísimo tiempo Que no Os lo enseño Así que de este No La verdad es que no tengo foto Y Bueno Pues Es un diseño De De Riolis Y La peculiaridad Que tiene este diseño Es que trae Hilos de lanita Pero También Los combina Con Hilos de algodón Y Yo siempre digo lo mismo Cada vez que lo enseño Me Quedan Preciosos Los hilos De lanitas Bordados Cuando trae lanita Siempre trae Una Aida Sveigar El kit Porque esto es un kit Aida Sveigar 14 Y quedan Me encanta como quedan Porque quedan así Estilo tapiz Que a mí Esa sensación Me Me gusta Muchísimo Y bueno La verdad Que en este hay Poquito Porque Me centré En Huequecitos Que había Que tenía ya por aquí Y como que en esta zona De por aquí Mira Lo tengo en este En este bastidor De estos De así De colocar en las piernas Y bueno Pues me centré Pues eso En esta zona De aquí Esta parte De por aquí Esta parte Grisácea También Y luego estuve Rellenando por aquí Y también Rellené por aquí Por esta zona En fin Como podéis ver Ya tenía parte Todo esto Ya con su punto lineal Y bueno Pues estoy intentando Rellenar todo esto Así hasta por aquí Para poderle hacer El punto lineal A esas flores La verdad Que a ver Llevo Llevo bastante Porque A ver Toda esta zona De aquí Corresponde a esto De aquí O sea Voy casi que Por aquí Mirad Esto que bajas De aquí Voy casi que Por aquí Y luego De esta zona Voy por aquí O sea No sé Llevaré como un tercio Más o menos La verdad Es que llevo Creo que llevo Bastante Pero bueno Me queda Mucho Mucho más Y mirad Lo que os decía ¿Veis? Esos hilos Son lanitas Y quedan así Ese estilo Tapiz Que a mí me encanta Es que me encanta Y bueno Pues este tiene Este proyecto Tiene Medias cruces Cruces Completas A un hilo O sea A una hebra A dos hebras Con colores combinados O sea Que este es De esos que yo digo Que son De los divertidos Y bueno Pues mirad Qué efecto Tan bonito Le hace Al cristal De la ventana Con esas medias cruces Cruces completas A una hebra A dos hebras Y mirad Y bueno Este es Mi último avance Y ahora vamos A por los avances De mi marido Y de mi Niño el pequeño Voy a por ellos A enseñarlo Y bueno Ya estoy aquí Que he ido a por A por el Kit de mi marido Ya sabéis Que él lleva Dos en marcha Pero Bueno Ahora se ha centrado Solo en uno Y en el que se ha centrado Es en este De este barco Que bueno Como siempre os digo Me causa mucha expectación Bueno Pues porque no lo he visto En ninguna red social Bordado Y creo recordar Que bueno Pues tenía toda esta parte Del fondo Ya lista Parte de aquí arriba De estas velas También las tenía bordadas Y este fondo Como aquí Como hacia aquí Como hacia la mitad La verdad que le ha dado Un pedazo Pero pedazo De empujón Y Tachán 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 Mirad Pedazo De Avance Que le ha Dado Ha bordado Todo ya Tiene prácticamente Todo el fondo Bordado Porque me dijo Dice Voy a bordar Toda esta zona De aquí Porque le digo Pero borda el barco Borda el barco Dice No Dice Voy a bordar Esta parte de aquí Todo este fondo Porque Decía que aquí Porque él Si puede bordar Sin bastidor Borda sin bastidor Pero Decía que esta parte De aquí Ya la central Bordarla sin bastidor Le era complicado Dice Y entonces Bordo esta zona Y luego ya Pongo el bastidor Que es Lo que ha hecho Ha bordado Todo eso Bueno Le quedaría La parte esta La parte de aquí abajo Y bueno Pues ya está Bordando Toda la zona De Las velas De esta De esta embarcación Y oye A mí de momento Yo no sé A vosotras Pero a mí me está Gostando el resultado A ver Esta zona de aquí Y esa zona de aquí Correspondería A esta Zona De aquí A esa parte De A esta parte Del mástil Donde se suben Los marineros Bueno Pues para ir Agarrando Las cuerdas De De las velas Y luego Esta Esta vela De aquí Que sería Esta Y esta De aquí Que no está Que no está abierta Que sería Esta La verdad Es que Es que no pinta Nada de mal La verdad Que está quedando bonito A mí por lo menos Me gusta Pero lo más importante Es que él lo está disfrutando Y bueno Ahora Vamos a Por el Avance De Javier Que también Ha avanzado Bastante A ver Un momentito Hola A todos y a todas Y pues Os quería agradecer Los comentarios Que me habéis puesto Por el canal De mi madre Que me los ha leído Y pues Me han hecho Mucha ilusión Y pues Muchas gracias Lo vuelvo a repetir Y Y bueno Vamos al avance Venga Al avance Venga A ver ¿Qué kit estás haciendo? Este es el kit Que estoy haciendo Que la verdad Que me gusta bastante Es de un gato Que está con una taza De café Y pues Nada más Este kit Lo empecé Pues Un poco después De verano De Vamos Después de las vacaciones Sí Después de las vacaciones Justo cuando venimos De las vacaciones Y Y pues bueno Nos voy a enseñar El avance Que 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 he tenido Venga Que he hecho El avance A ver A ver Como veis He avanzado Toda esta parte Del fondo Que Todo lo tenía Esta parte La tenía sin hacer Y Llegar De la pesca ¿Sabéis ¿Sabéis una cosita? El cumpleaños De Javier El 1 de noviembre O sea Que la noche De Halloween Me tuvo De El señor De parto Y Y Nació Nació El 1 de noviembre Así es que Bueno Pues nada Empezamos Con La celebración De su Cumple Que le hace Muchísima ilusión Y bueno Que me enrollo Me enrollo Me enrollo Que eso Que Que si os ha gustado Le podéis dar Un dedito para arriba Que os podéis Suscribir al canal Que es completamente Gratuito Que Espero veros En mis Próximos vídeos Que bordéis Mucho 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 Pero sobre todo Haced lo que os haga Más felices Adiós